La guerra en Ucrania terminará con todo el país bajo control de Rusia o con los rusos fuera de los territorios ocupados. Es lo que se deduce de la posición del presidente de Ucrania al asegurar Tajante, que nunca firmará un acuerdo de paz que contemple la entrega de Crimea y el Donbass a Moscú. Palabras que llegan en un momento especialmente complicado tras las explosiones que le han costado la vida a 27 civiles en un mercado de la ciudad ocupada de Donetsk. Las autoridades rusas acusan a Ucrania, los militares ucranianos en la zona aseguran no haber atacado. Donde está mucho más clara la autoría es en el ataque con drones que ha realizado Ucrania contra una terminal de gas en San Petersburgo. Ha terminado envuelta en llamas un ataque a las puertas de Finlandia que, según Kiev, dificulta la logística energética de las tropas rusas en Ucrania. Hace pocos días otro ataque ucraniano con drones en el sur de Rusia supuso el estallido de unos tanques de almacenamiento de petróleo. Es la respuesta de Kiev ante el aumento de ataques aéreos por parte de Rusia. Parece que será parte fundamental de la estrategia futuro, ya que Ucrania pretende producir un millón de drones militares a lo largo de este año, vitales para compensar la escasez de proyectiles de artillería que padece su ejército. Y todo esto justo cuando se cumple un siglo de la muerte de Lenin, padre de la Unión Soviética, una efeméride silenciada por el régimen autocrático de Putin, que acusa a Lenin de ser, con sus errores, el responsable del conflicto actual. Según Vladimir Putin, la Ucrania prorrusa se vio separada de la madre Rusia por el apoyo de Lenin a tesis federalistas y de autodeterminación de los pueblos que formaban la Unión Soviética. Un error, según Putin, que él intenta subsanar con esta guerra.